amigos pues no les iba realmente es un vídeo que no se tenía planeado pero pues aquí andamos con el baja cactus y vamos a hacer una pequeña rotita de una media hora algo que algo que surgió así algo algo chingón pero pues somos los que estamos el pizza acaba de ahí ya no les pude grabar al pit y pues ahí está la mamalona atrás la rogelia este el compa panchito yo le y la poderosísima la nueva adquisición del pp dice que parece árabe con ella dice que jala ahorita vamos a ver si jala todos así es que ahorita van a ver cómo cómo va a quedar se dice mamo wey chupas gotera gotera y lo sigo gotera y lo sigo chupas dije no no ya saliste ahí mira me quiere golpear lo voy a escuchar con derechos humanos oye regalías y está así no saludando ya la perdí ya se fue y se marchó como dice no y a la cheroqui le llamó chupas dije a la madre qué es eso parece árabe wey soy árabe alibaba 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 cuánto van a quedar aquí gracias a dios oye y esa madre como que tiene los racers no para que se agarren a huevo otro pinche pedo wey que falta nomás el el paño de árabe ah cabrón mentirosa yo tengo un cielo ganado te mentí te mentí ahí estamos porque veo el infierno jamás mentirá ahí nos vemos en el infierno no es la gasolinera mira nomás mira nomás mi gente va a estar divertida mi gente es corta la ruta pero va a estar divertida 100% divertida el neto fue al baño me voy a ir a grabarlo ya a ver te ayudo ahí está en el baño ¿cómo dice? está tirando la basura el baño se va a estar curando los frenos los jalan muy bien los frenos se les jalan muy bien ya lo agarré con la boca abierta chupa al carro ¿otra vez? al carro ¿qué pasó? no, no, no no, no ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? yo le voy a ir al necaxa digo don Ramón oye creo que creo que ya ni existe ¿no? no bueno ya me voy hice marchón con una espina ¿regular va a ser? sí ahí andan los cañijos echándolo bueno mi gente pues venimos a echar aquí gasolina y ahorita vamos a continuar con la ruta a ver a dónde nos lleva el destino estos pasaron por cerveza la típica cerveza ¿qué dijo? ¿no la escuché? nada ¿estamos en cero? sí estamos en cero me estoy grabando yo mire y bueno vamos a ahorita a ver mira nomás cómo viene todo sucio mira pero contento porque viene de ruta ¿va? el tití y pues ahí viene el Pepe en su nueva adquisición vamos a agarrar una ruta a lo mejor ya lo vieron pero vamos a agarrar una ruta de unos de una media hora algo light algo ligero además para que pase gasolina a la Cheyonque porque las Cheyonques tragan gasolina como si fueran a su meche ya van a saber bueno ya queremos gasolina otra vez ahora sí salió en el video es que se estaba escondiendo para no salir y se atravesó por acá ya salió acá mire saludos para las señoras saludos y pues bueno ahí estamos así es la gasolinera no fue queriendo que saliera pero pues ni modo así era el destino oiga para que vea el video para que vea el video y pues bueno y ya que nada más somos tres mi gente nada más somos tres locos tres carros tres carros pero hay muchas locos tres carros a ver este cabrón a ver que va a ser mira tiro el hielo yo lo queriendo hielo y este tiro el hielo es que esta madre wey tiene helado wey la promo la promo y este para que esta bombada no esa madre pica chido cuando vas al baño oiga porque no se la pones no mames este barrio ahí está wey ahí está bueno ya vamos a agarrar viada ¿no? pues te la sigo grabando mi gente y pues estamos aquí en el 7 de aquí de la salida de del 7 de aquí de San Felipe y pues nada más somos tres carros mi gente nada más somos tres uno dos y la mamalona que ahí está sale puede lo sigo lo sigo y el pit salud pa'l pit el pit ya no quiso ir ah cabrón yo a veces a veces miraba que sacaban una mano para saludar pero los pies chupas mira los pies de los pies mira nomás los pies ahí mira el otro también mira muerta los hijos bueno mi gente pues ya agarramos terrazería aquí rumbo rumbo a las minitas ahorita vamos a ver a donde nos lleva el guía y pues va a estar cura neta que ya se extrañaba una ruta como esta porque ya teníamos un chingo de tiempo que no agarramos ninguna ruta y pues ahorita la sigo grabando y a ver que show la baja mil completamos la baja mil cuando a mi y yo por tu vida me negaron tu favor ahora me solicitan como invitado de amor una cosa es buena soy otra es ser un pende por eso es corta la lista cual yo tabego de las falsas amistades como rayos yo me alejo no me gustan falsedades yo te miro en los parejos los amigos que yo tengo desde siempre los conservo bueno amigos pues aquí seguimos todavía aquí agarramos andamos por el poblado las minitas vamos a ver a donde para que lado le damos los famosos talcales los talcales que son famosos aquí en bueno aquí en San Felipe pues es lo más chido que pueda ver los talcales y pues mira aquí viene el junio viene la familia es cosa que nunca falta en cualquier ruta hola y bueno ahí ya me han ido saliendo de la carretera por venir pues ahorita a ver que se hace allá atrás viene el Beto y atrás y el Pepe en su nueva adquisición que compró ahorita a ver le sigo grabando bueno amigo pues aquí seguimos todavía todavía no toca el punto en que nos bajemos a cotorrear y pues como es una rutita de una media hora una hora pues no creo nos bajemos a cotorrear pero pues aquí andamos miren como se ve voy a apagar los focos y miren como se ve bueno es que tengo los focos de los esos tres focos prendidos por eso se ven pero bueno ¿no está está durmiendo? ¿no? ¡Muyoso! otra vez talcales San Golotero ¿podrías a pegar a la palanca? ¿qué te va a dar? pasas tus pies no puedo pasas tus pies no puedo espera para que se vea poquito el polvo porque no veo nada y con esa alirón que le puse ahí enfrente nomás sobrepuesto ahí viene atrás ahí viene pegado y no veo nada bueno hasta le sigo grabando amigos porque no puedo grabar y no veo nada enfrente no veo nada no veo nada no veo nada no veo nada preparamos un poquillo aquí nomás para para ver cómo está el show pero chico esta alcaldes este lo voy a omitir chumba solo se han pulvado en la sierra mamo mamo fierre fierre y esos pies menos 7 menos 7 ahora pues mi gente mi gente mi gente pues ya tenemos supuestamente la media hora ya tenemos una hora en la ruta y pues aquí andamos llevamos rumbo ya de regreso rumbo a San Felipe a donde iniciamos allá atrás viene el Pepe no sé si que se ve por el retrovisor mire ahí ve el foco no se ve mucho porque pues me tiembla la mano porque pues es el engoloteo del carro mire y ya falta poco para retornar a casa así es que desde pendientes al video y pues prácticamente ya teníamos como que será más del mes que no hacíamos una ruta o no le tocaba un video de una ruta bueno amigos miren déjale grabo a ver si a ver si no me pica algo más pero miren como el año pasado igual el tiempo es de calor miren 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 y tiempo de calor y pues ahí anda una víbora órale va a brincar va a brincar va a brincar cierra tus manos vete 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 ahí está justo ahí no te bajes no te bajes ah güey cierra la puerta cierra la puerta cierra la puerta cierra la puerta a la madre no 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 tranquilo pachito va a llorar el pit ya se fue allá hasta abajo miren la víbora ahí está aquí así miren ni luz ni lo chingado me está me estoy me estoy me estoy me estoy no escuché no escuché no escuché no escuché no escuché y bueno no está abajo oye es de como tres díganos la mamalona hermano no manches si 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 a culito abrigo ahí está bajo oye panchito aguanta 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 vente para acá mejor vente para acá ahí está abajo ahí va se fue a uno deja al hombro para acá porque no va a ser no va a ser además la que me chinga a mí una es que como ya es calor y es la época en que salen las víboras amigos miren ahí no hay no hay nada es bueno que no hay nada vamos pues hay que ver alrededor no ahora venga 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 amigo amigo pues soy el señor del padre y por aquí andamos no no cuando andamos llegando los pozos voy a llegar mi pozo yo checo el mío wey como le digo pues soy el señor del padre y pues venimos aquí a esta parte a andar este de ruta y pues bueno tres carros pero andamos aquí al 100 saludos para los que no vinieron igual pues ahí estamos a la orden nos vinieron por algo mira amigos pues no sé si me ven aquí andamos aquí en un cactus aquí nos vinimos a tomar una foto y después se la voy a poner ahí en el video hoy nomás bueno amigo pues como les dije ahorita ya venimos de regreso más que agarramos una ruta de regreso un poquito sube y baja y pues si así como lo ven en la cámara así se ve igual en la vida real no crean que que le estoy moviendo la cámara nomás por moverla así se ve igualito sube y baja miren bueno amigos pues el video estuvo un poquito corto y ahora vamos cada quien a sus casas ya se acabó este video y pues ahorita le sigo grabando es que llegue a la casa mañana lunes o mañana domingo mañana sería lunes mañana domingo mañana el lunes porque hoy es domingo pero temprano bueno mi gente dale wey salemos sale wey el pepe ya se te va a dormir mira ya se llevan al pepe pues aquí quedamos con este video ya saben yo me lo bendiga y gracias por seguir este fue un video inesperado y pues bueno que estén bien yo me lo bendiga y gracias por seguirme gracias por darle like gracias por todo yo soy Valdobinos chao Macao chau 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 Gracias por ver el video.